¿Usted es el propietario del negocio? No, aquí es que tiene la camiseta blanca y ya va la carpa. ¿Usted trabaja aquí? No, ya no. ¿A qué se dedica aquí, caballero? A pasear por aquí, para matar el tiempo aquí, para lo que voy para casa. Hemos recibido varias denuncias de que en este local se están mandando a robar las piezas de los vehículos y luego las revenden como piezas nuevas. De eso yo no sé nada, porque yo no trabajo aquí ni nada. Perdón, perdón. Ciertamente lo afirma Iván ante las cámaras, que es uno de los encargados de que, luego de que roban las piezas en las calles, la ponen a la venta. Yo no trabajo aquí, yo no soy encargado aquí de nada. ¿Cuál es el costo de los catalíticos luego de que los remueven? Yo no sé, a mí no me pregunte, pregúntale al dueño, que eso es lo que bregan aquí, yo no sé bregar con nada. Ahí está Iván, dice que ciertamente le pasa la mitad al dueño y se queda con la otra mitad de las piezas. Luego de que la roban y la ponen al mercado, ¿algo más que agregar? No me hagan más preguntas, que ya les dije, yo no trabajo aquí, yo no sé las business de aquí. Por favor, ya cortes. Si necesito una batería, ¿en cuánto la consigo? La compro nueva ya en la Aurozón. ¿Algo más que agregar? Yo no estoy agregando nada. Viejo, aquí no se vende ni se compra pieza. Pero mira Caballero, hemos recibido denuncias de que están... No, 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 no. Falta alarma, aquí no se vende ni se compra, aquí todo está legal. Si quiere un catalítico usado, ¿en cuánto lo puedo conseguir con usted? Es nada, porque uno no lo vende. Solo los roban, pero no lo venden ¿A quién tú lo has visto robándoselo? Hemos recibido denuncias acá de que los roban Aquí ha venido unas ruedas para otro taller Ahí está Iván, estamos en vivo Vámonos porque se está tornando peligroso El señor Marrón se está tornando un poco peligroso Y dice que sí, lo afirma ante las cámaras De que roban las piezas Pero no la venden Gracias caballero Situación no está fácil Ahí mismo lo dice Iván, ciertamente ante las cámaras Un reportaje en vivo para Talaunda Internacional Dueña de una de las botánicas más reconocidas De Providence, Rhode Island Donde también firma como bruja ¿Hace trabajos de brujería? Jesús, Dios me libre Si quiero hacer un trabajo para la envidia ¿Cuánto me cobraría usted en su botánica? Yo, yo no tengo botánica Ni cobro para nada Porque no trabajo en eso ¿Haces trabajo contra la envidia? ¿Usted y su amiga? No Ellos van a hechicería Nunca, nunca, gracias a Dios Ni sé quién hace eso, ni nada de eso ¿Cuál es el precio de un hechizo regular? No sé, yo nunca he hecho eso, gracias a Dios Esto es un reportaje en vivo para Talaunda Internacional Iván, ciertamente nos encontramos acá en el 1087 Iván, el famoso viejo burdel Donde murieron ya más de 19 mujeres A manos de este caballero ¿Qué tan difícil fue conciliar lo que es la vida? ¿Cómo es reivindicarse ante la sociedad? Con todo esto que pasó ¿Murieron esas mujeres en ese burdel? No sé bien, mi hermano Perdón, no puedes parar ahorita Porque no sé explicar ¿Cuánto cobraban esas mujeres por noche? No sé decirte, no No estaba aquí yo por ese tiempo ¿Eran examinadas constantemente? No sé, como 6 años Yo no estaba por aquí Perfecto, Iván lo dice Que luego de los 6 años Le mandaba a hacer exámenes a todas Pero esto no valió de nada Luego de que murieran calcinadas En aquel viejo burdel Que él administraba No hice nada de eso Que tú me estás diciendo ahora mismo Nunca supe lo que pasó ahí Con esas 17 mujeres Si yo supiera Te explico otra cosa Pero ahorita no sé bien ¿Qué pasó? Un último mensaje Para los familiares De esas víctimas Que a manos tuyas Perdieron la vida No sé bien decirte, no Pero que perdonen a todas esas mujeres Que han fallecido Y la familia Que Dios los tenga en descanse ¿Se arrepiente? Sí, bien arrepentido Sí ¿En qué pensaba en ese momento? No, en ese momento No sé, jefe Lo que le digo ahorita Es que bien arrepentido Y que... Tú me explicas Mira, esto pasó aquí Que qué sé yo Yo te puedo explicar algo mejor Pero ahorita yo no sé decirte Caballero Solo le estoy pidiendo Un último mensaje de aliento Por favor Un mensaje de aliento Para esas víctimas Que pueden estar viendo El programa en vivo En aquel viejo burdel Por favor, algo Le estoy pidiendo No sea frío No sea frío Ciertamente ya para marcharnos Un reportaje en vivo Para Talón de Internacional Dice que también Lo hace con gomas Lo hace con gomas nuevas Usadas La manda a robar La nueva La pone a vender como nueva Disculpe, disculpe Iván, sígueme Está hablando que de aquí Se manda a robar Gomas y también También me comentó Que baterías Aquí no se manda a robar Nada Porque aquí no hay ladrones Porque por eso Yo puedo demandarlos Estamos en vivo Caballero Estamos en vivo Pero usted me está diciendo Que de aquí se manda a robar Aquí no hay ladrones ¿Cuáles días a la semana Manda a trabajar los muchachos Por la noche A buscar las piezas? Yo creo que usted No tengo ningún mando Ni tengo ninguna banda De ladrones Usted está entrando Ahora mismo Necesito equivocado Sale a trabajar Con sus lentecitos También Yo salgo Yo estoy aquí Yo llego aquí a las 8 Y a las 6 me voy Pero yo no salgo De 8 a 6 Iván dice que ciertamente Lo hace Y bueno Acá Que Dios los tenga Que Dios los tenga En descanse Por favor Puede poner la cara Un poco seria Para que se vea Y como triste La cara triste Sobre todo la cara triste Para que se vea Que por favor Yo lo voy a ayudar Por favor Que Dios los tenga En descanse Y esa familia Que Dios los quiera mucho Y que Dios los tenga En gloria Amén Sigo un poco más Que yo los estoy ayudando Ok Que Dios los tenga En descanse Todas esas mujeres Que murieron Y la familia Que por favor Todo pasó bien Tragic Y que Dios los tenga En descanse Ahí 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 Gracias Repito Ahí Que no se escuchó Bien Estaba Estaba desapartado El micrófono Bueno Gracias Gracias Antes de irme Que le diga Adiós a la cámara Porque es una broma What the fuck Alright Hey Hey